¡Hey, muchachos a todos! Bienvenidos a un nuevo video aquí en este increíble canal de YouTube. El día de hoy nos encontramos con... ¡Pelicanger! Con Pelicanger, chicos. Como podrán notar, estamos en un lugar en el que no nos encontramos normalmente, pero es porque nos encontramos... ¡Somos secuestrados! Pero también. También eso, sí. La verdad es que sí. Pues prácticamente, o sea... Sí, estamos secuestrados también. Prácticamente estamos secuestrados, sí. Sinceramente sí. Pero estamos en México porque vinimos para apoyar al equipo de peli de la Kingsley en el Mundial y pues así que estamos aquí en México, parchando, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, por eso es un spot completamente diferente. Acostúmbrense porque vamos a durar un rático acá. De pronto pues hagamos más videos con peli y así. Más videos de este estilo, o sea, de niega, para que los dos podamos sacar videos de este estilo porque es que había... Videos como en hotel, así, de rato nada. Aquí le estamos copiando medidas a Paisalos de 2014, pero ajá. Es el video que tengo acá, la verdad. Pero bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hacer un... El rey de... Y vamos a hacer un... Un... ¿Qué más para el que? Exactamente. Yo en Instagram les dejé a ustedes una cajita de preguntas para que escogí, pues, para que me dijeran cosas de quién es lo más probable que entre peli y yo. Así que pues las tengo acá sin censura. 100% sinceros. 100% sinceros, 100% real. No, pero también hay que ser autocríticos. De que si usted me dice algo, yo tengo que admitirlo y si usted le gusta... Sí, 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 no, no, no. A ver, lo juramos, vean, lo juramos. Aquí, en este periodismo momento. Lo juro ya por el alma de Guti. Lo juro ya por el alma de Guti. Voy a mentir. Entiendo que Guti está ahí. Pero bueno, la verdad es que han tirado muchas. Han tirado demás. A ver. Ya. Así que pues nosotros vamos a empezar y vamos a decir como que... ¿Quién y el por qué? Ok. Ok. Sí. El primero es nuestro amigo Román, que es la persona más burrera de todo el mundo, que nos acaba de preguntar. ¿Quién es más probable que se coma un burri? Román. 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 La verdad. Sinceramente Román. O sea, entre todos nosotros, es que Román ni quien está acá presente y toca nombrarlo. Es impresionante. O sea, en serio. Ustedes no imaginan. Pero guardar a ese hombre no es normal. ¿Qué? Es más probable que traicione al otro y por una situación de vida o muerte. 3, 2, 1. ¿Qué es la respuesta? Porque sí. Sí. Porque sí. Porque creo que tengo mis motivos. Tengo mis motivos. Realmente Pelicaner se apoyó a... Sigue, 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 sigue. Yo hago un motivo bueno, pero bueno. Ya dijo nada. ¿Quién es más probable que fracase en una relación? ¿Quién es más probable que fracase en una relación? 1, 2, 3. Uy, qué... Valeria, tú eres la persona que más mierda aguanta en el mundo. ¿Por eso? ¿Eso es fracasar? A ver, a lo que me refiero es... A usted pueden hacer de todo y van a seguir en la relación. Ya la mínima que me hagan la mano a comer mierda. Bueno, sí, sí, mentiras, Pelicaner. Sí, Pelicaner. A mí la mínima que me hagan la mano a comer mierda. Sí. O sea, si se referían a eso, Pelicaner. Si se referían a fracasar de ser una mierdota en la relación de que aguanta todo, yo... Sí. Depende, depende, depende. Tiene más probable que se coma al amigo o amiga del otro. 3, 2, 1. Me saca ese culo a mi jugador. Bueno, sí. Sí. Yo confirmo. No, o sea, no eso. No, sí, sí. No, sí, por eso que sí. No, sí, por eso que sí. Valeria, autocrítica. Autocrítica, autocrítica. ¿Quién es más probable que vuelva con Alex? 3, 2, 1. Uy, Peli. Uy, Peli. Valeria, lo creo uno huevón. Uy, Peli. Bueno, ajá, sí, claro. Valeria, autocrítica, dijimos que íbamos a tener. Por eso, por eso. Autocrítica. Autocrítica. Y es más probable que se dé un beso con alguien que no conoce. Ajá, la tengo clarísima. Uy, yo la tengo súper clara. 1. 3, 2, 1. Acabo de tener que decir aquí. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ya sabemos que no nos queremos ir ya. En serio, no aguanto la ganas de irme. Sabemos que no nos queremos ir ya. Es el de acá de mierda. La verdad es que queremos abandonar a Pablo Atz. Sí. Es el de perder los motivos. Es el de la razón de nuestras peleas. Exactamente. Es el más probable que se emborrache primero en una fiesta. 3, 2, 1. Literalmente, vean, yo llevo desde que conozco a Pablo y cuatro años, marica, en que él a nadie. No, 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 no. es más probable que termine en la cárcel pero por qué crees que me mataría a la cárcel por alguna estupidez, usted no es capaz de hacer algo muy fuerte yo sería capaz de golpear a alguien pero eso no es una cárcel pero tiene que ser por eso, depende del caso usted no sería capaz de golpear a alguien hasta la muerte ay Valeria, a mí es unos 50 y pesas 40 y a cada amigo mis puños no duelen ¿qué es más probable que se meta con un seguidor? esto es un amor, no sé por qué, los dos los dos los dos vale, ya tiene más probable que se estrellen el carro 3, 2, 1 en realidad ya no tiene carro sí me acabo a humillar cuando lo tengas ya va a ser la primera gestión igual tú ya te estrellaste, contra un poste, atrás pero eso fue a los 3 días ya lo he comprado no sabía manejar, estaba aprendiendo a manejar perdón, era mi culpa que se iba a aprender a manejar nunca más de ese deseo, me dije, tenemos todo el chico lo siento, no es normal no aprender a manejar en un carro de esos ok es más probable que hagan un trío 3, 2, 1 es más probable que lo hagan dos mujeres contigo a que lo hagan conmigo la autocrítica la paso por la pancha obviamente no marica no 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 o sea, tipo comparado con los dos como así o sea que entre nosotros es más probable que digamos a ti le caigan viejas más abiertas vale, ya no me cae ninguna vieja bueno, la autocrítica si se la pasó por el reverendo dígame una que me caiga ay, dios niña bueno dale Guti, continúa porque es hijo puta en cambio me pongo a contar aquí lo malo es que te cae ¿quién es más probable que le haya de la cara por ese vivir con su pareja? 3, 2, 1 yo soy muy romántico no, es una estúpida ay, me encanta pero no soy romántico, es una estúpida no, no, porque vivir con mi pareja amor ¿quién es más probable que se enamore del otro primero? 1, 2, 3 Pele, tú te enamorarías muy rápido de mí yo sé o sea, si yo me pongo en plan linda, mujer hermosa, preciosa amor tú te enamorarías demasiado rápido de mí en cambio yo no creo poder enamorarme de ti ay, vale, ya sabes cuántas viejas es que ya estamos hablando de cuántas viejas entonces, ¿por qué dice que usted? ¿cómo? entonces, ¿por qué dice que usted me enamoraría rápido? porque yo te conozco yo te conozco mucho y si yo no la conozco a usted pero es diferente ¿qué tiene diferente? ¿tú cómo me conquistarías a mí? yo nunca conquistaría a nadie, me apereza bueno, empezando por ahí literalmente empezando por ahí ahí me da mucha pereza bueno, ahí está ahí está la respuesta no creo la autocrítica la estamos parando por el... no, no no, porque yo te estoy dando el porqué ¿quién es más probable que deje todas las redes sociales primero? sea contando youtube, contando twitch, instagram, todo ok uno, dos, tres sí la verdad es que pelicandero y a sus seguidores sí, a todos a todos la verdad es que pelicandero se encontró con un mamá que tenía la camisita de atletico ¿quién es más probable que tenga primero un hijo? uno por dios pero igualmente te lo puedes reversir uy, reversir uy, esta pelada no acaba de decir esa burrada reversar uy, esta pelada no acaba de decir esa burrada eso es reversible pero viste reversir bueno, pero estoy tomada revertir 3 2 1 no sé ni para que la hice pues ¿quién es más probable de estar con alguien del mismo sexo? pero real 3 2 1 hasta gotita es que para que hace la pregunta, dios mío y la pregunta es re obvia soy yo bien emocionado ¿quién es más probable que salga con una persona de 17 años? 2 1 1 un enorme horror el día que yo quiera estar en la casa y que me acabe la carrera me meto con una de 17 años es más probable que se muera de algunas estupidez ¿qué se puede considerar una estupidez? ¿qué se puede considerar una estupidez? de pronto caerse por la calle y pegarse en la calle y morirse pero es que eso le puede pasar a cualquier persona una estupidez porque no saben caminar niña que no saben caminar se le puede pasar a cualquier persona es una estupidez porque no saben caminar ¿cuántas pedas caído su mesonza? no, jamás nunca me he reparado nunca me he reparado igual sería peli porque peli es demasiado motor ok peli una pregunta escoge pavlutz 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 o yo pavlutz ok es una masiva clasista de taparte otra vez bueno muchachos espero que les haya gustado muchísimo el video les mando muchos besos muchos abrazos la verdad fue un poquito más entonces estoy como feliz contenta pero déjenme saber en los comentarios que otro tipo de videos así que se pueden hacer aquí entre nosotros en parchecitos así que pruebenme a saber que otro tipo de videos quieren como que así nosotros como que chile como que aquí en México tranqui que vamos a hacer haciéndolos así que nos vemos en otro video los quiero mucho más de besitos y si nos vemos en otro video despidete y